¿Qué tal? Soy Crisys y estas son las noticias LGBT, DSDP, noticias. Konstantin Konstantinovich, célebre bisexual de la Rusia homofóbica. La semana pasada en Rusia, líderes del G20 se reunieron en un palacio del siglo XVII, en el que habría vivido el gran duque Konstantin Konstantinovich Romanov, quien para desgracia de Vladimir Putin era bisexual. El duque era un destacado poeta, artista y actor que alguna vez también presidió la Academia de Ciencias de Rusia. Y a pesar de estar casado y tener nueve hijos, se sabía muy bien que era bisexual. En el presente, con las actuales leyes que prohíben la propaganda homosexual en Rusia, el duque Konstantin jamás hubiera sido aceptado. Las buenas ideas nunca mueren, revista para lesbianas de los años 50's. Del Martin y Phyllis Lyon son una pareja de lesbianas que vivió en San Francisco en la década de los 50's. Y en ese entonces, pues se dieron cuenta que no tenían más amigas lesbianas, por lo que empezaron un club secreto. Con las primeras amigas lesbianas que hicieron, bueno, decidieron editar la revista The Leader, a Lesbian Review. El número de suscriptoras empezó a subir, gracias a un mágico y secreto método de invitación, en el que de lesbianas a lesbianas se pasaban la voz sin ser descubiertas por la sociedad que las rechazaba. A mediados de los 60's, el club tuvo su mejor momento, y se llegó a llamar Las Hijas Debilitis. El nombre del club proviene de un personaje de ficción que creó una escritora francesa y que supuestamente habría vivido en la isla de Lesbos, siendo contemporánea de Zafo. La revista contenía reseñas de libros, poesía, cine, cuentos y las últimas noticias de las reuniones del club. Lamentablemente, la revista se dejó de publicar en 1972. Sin embargo, estas chicas nos demuestran una vez más que las buenas ideas nunca mueren. Piden a gays no encuerarse en Marcha del Orgullo. Los organizadores de la Marcha del Orgullo Gay en Dallas y las autoridades de esa ciudad les recordaron a los gays, bueno, que debían cumplir con un código de vestimenta familiar. Les informaron que estaría prohibido ir en ropa interior o desnudos, pues es un evento familiar al que asistiría niños. La sugerencia o alternativa es usar trajes de baño. Activistas LGBT ya han puesto el grito en el cielo y es que afirman que muchos han luchado para que los gays puedan expresar su sexualidad libremente. Y no es justo que haya censura. A pesar de la inconformidad de la comunidad LGBT, quienes lleguen a violar este código de vestimenta, buenos serán acusados de exhibicionismo, un delito menor. Jack Andraca, científico gay adolescente. Jack Andraca es un adolescente de 16 años que recibió este premio, pues nada más y nada menos, por desarrollar un dispositivo que detectaba cierto tipo de cáncer. El invento de Jack logra detectar el cáncer de pulmón, ovario y páncreas en menos de 5 minutos y cuesta solamente 3 centavos de dólar. Los amigos y la familia de Jack están súper orgullosos de él, pues es un joven que ha demostrado ser muy inteligente, trabajador y tenaz. Por su parte Jack sigue trabajando en otros proyectos científicos y espera ser un ejemplo para otros jóvenes gays que buscan superarse y no le tienen miedo a las barreras. Amnistía Internacional exige liberar a dos gays en Zambia. La organización humanitaria pidió al gobierno de Zambia que libere a estos dos jóvenes de 22 años, quienes bueno fueron descubiertos teniendo sexo. Y ustedes dirán, pero todos tenemos sexo. Pues sí, pero en Zambia la homosexualidad está prohibida por ley. Según Amnistía Internacional fue uno de los vecinos de estos chicos quienes los delató. Los jóvenes fueron sometidos a exámenes anales y otras vejaciones para comprobar su crimen. La sexualidad es un derecho humano que todos debemos ejercer libremente. Y ahora los dejo con el guapísimo chico del día. Hola, soy Osvaldo Espinosa, tengo 27 años y soy actor. Soy de la Escuela Casa Azul Artes Escénicas Argos. Me gradué con la obra de Matt Forrest, que habla un poco sobre la revolución en Rumania. Ahora ya nos estamos presentando, pero bueno, nos presentaremos otra vez en el festival, bueno, en el concurso universitario que lleva a cabo la UNAM. Y bueno, toda la información aquí abajo. Bueno, les hablo un poco de mí. Practico yoga. En mis ratos libres me gusta escuchar música, me gusta leer, me gusta salir a caminar, me gusta, bueno, andar por toda la ciudad, me gusta salir de antro. Bueno, uno de mis discos favoritos es el de OK Computer de Radiohead. Soy fanático de Radiohead. Y bueno, eso es un poco de mí. Y bueno, me pueden buscar en mi Facebook, que es Chechare espacio Che. Y bueno, me despido. Espero que hayan disfrutado esta sintonización. Y bueno, nos vemos muy pronto. Adiós. Ok, ahora responderé a sus preguntas. Gabriel García Suárez me corrige. Gentilicio del Estado. Colimense. Gracias, Gabriel. Porque sí. De hecho, lo siento. Pero en la emisión pasada de esta cápsula, dije colimeñas. Como, pues, porque sonaba bonito, no sé. A veces me gusta inventar términos. Así que, gracias. Es cierta tu corrección. El gentilicio correcto es colimense. Aplausos para Gabriel. Uuuu. Anthony Sanz me pide. ¿Podrías contar brevemente sobre tu salida del clóset y la reacción de tus padres? Saludos. Ok, les contaré brevemente. Un día, cuando tenía 17 años, llegué a la casa de mis papás y les dije, hola, soy gay. Entonces, mi papá dijo, felicidades, eres como una mujer, debes cuidarte mucho. Y mi mamá lloró como tres años, hasta que finalmente me aceptó. Y ya, creo que tuve mucho sexo feliz desde entonces, así que todo es maravilloso. Axel Rose, wow, me dice, está bien que seas gay, pero podrías hablar menos maricón, aburre ese pinche tono de puto, y no da ganas de terminar, de escuchar las noticias. Axel Rose, en primera, es un honor que hayas escrito. Un, pues, un mensaje, Dios, estoy emocionado. Y en segunda, oigan, decidanse neta. La vez pasada, alguien me pidió que hablara más maricón, ¿no? Que joteara y así, más, o sea, y ahora tú me pides que no jote más, o sea, no puedo complacerlos a todos, hello, basta, dejen de presionarme, por favor, estoy nerviosa. Pero, pues no, no voy a hacerlo. Soy así, fin. Nuestra querida, Miss Kim Kaos, me dice, te ves más delgado, pasa la dieta. Ay, Miss Kim, creo que te quiero más porque tu mentira parece verdad y es un halago. Besos. Ok, estas fueron las noticias LGBT de SDP. Noticias, no olviden seguirme, denle like, suscríbanse al canal de SDP y nada, nos vemos otro día. Un, 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 Gracias por ver el video.